No de mí pensaba jamás en lograr tu corazón Y sin embargo me busqué hasta que el día me encontré Y con besos me atudeí, sin importar que eras buena Tu ilusión fue cristal, se rompió cuando para mí Y la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Me abarga fue tu pena No te olvides de mí, de tu miseria Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé Y que acuerdas de mí, que es él, que es él Se apagó de su puesto y el azul de tu mirada Y como loco me busqué, pero ya nunca te encontraré Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue engaño Y que será Grisel de mí, si se cumplió la ley de Dios Porque sus culpas apagó Quien te hizo tanto daño, no te olvides de mí Y tú, que es él, que es él, pero ya nunca te olvidé Ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel